¿Qué es el discurso de Dios en el noveno capítulo? Dios denuncia la actitud irreverente e irracional de los israelitas. Segundo, advierte a la nación una vez más que se había vuelto semejante a lo que decidió amar. Y tercero, habiendo elegido lo que es malo, la nación misma se había vuelto mala y sufriría destrucción como consecuencia de su apostasía. Al comienzo, el Señor hace un diagnóstico preciso de la situación de la nación. Has abandonado a tu Dios y menciona como causa de esto la prostitución, un término utilizado en el libro para indicar la práctica de la idolatría, es decir, la adoración de otros supuestos dioses. En lugar de pedir perdón a Dios para evitar la justicia, los israelitas se burlaron de la misericordia divina. No tenían ninguna razón para regocijarse, pero esto es lo que estaban haciendo. No te alegres, Israel, no saltes de gozo como otros pueblos. Has fornicado al apartarte de tu Dios, amaste el salario de rameras en todas las eras. En otras palabras, el Señor está preguntando, ¿qué están celebrando? No se dan cuenta que están marchando hacia la destrucción. Como consecuencia de esa apostasía, de esa separación de Dios, los siguientes versículos hablan de lo que sucedería cuando Israel fuese invadido. Los hebreos exiliados serían dispersados por todas las naciones y privados de participar de las fiestas sagradas. Se alejarían del templo, incluso del falso templo que habían construido, y se les impediría por completo realizar los rituales tradicionales del santuario. Dios le pregunta, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? No podían hacer nada. Pero el juicio inminente no causó preocupación en la nación rebelde. El pecado los había insensibilizado frente al llamado de Dios. La revelación más sorprendente se menciona en el versículo 10. Se señala un principio de adoración sobre el que todos deberían reflexionar. Cada adorador se comienza a semejar al ser que adora. Cuando el ser adorado es Dios, el adorador se volverá semejante, nunca igual. Pero cuando se trata de idolatría, el idólatra se vuelve semejante al Dios falso adorado. Por lo tanto, el profeta dice que Israel se había vuelto tan abominable como los pecados que amaban. En lo relacionado a la adoración, así es como funciona. El espectador se acerca cada vez más a lo que ama y se dedica. La condición de que uno se identifique con el pecado es tan extrema que Dios se aleja. Los fuertes discursos registrados en Océans son un recurso didáctico utilizado por el Altísimo para despertar a la nación de su letargo, buscando evitar que el vínculo tan precioso del amor divino por su pueblo sea quebrado por la pasión humana a la transgresión. El capítulo cierra hablando que los que retoman el pacto de Dios con Israel. La nación no había seguido los preceptos, por lo que fue legalmente condenada. Las bendiciones prometidas serían retiradas y las maldiciones previchas aplicadas. En lugar de tener una tierra bendecida, faltarían las bendiciones. En lugar de ser numerosos, se disprezarían y perderían a sus descendientes. Finalmente, en lugar de tener una tierra, volverían a la vida que tenían antes de entrar en la herencia recibida. Por eso el pasaje final dice, Mi Dios los desechará porque ellos no oyeron y anduvieron errantes entre las naciones. Pero en cada llamado de advertencia, siempre hay también un llamado de oportunidades, un llamado al arrepentimiento. Que nosotros podamos ser destinatarios de las oportunidades que Dios nos da para salvación y no de los juicios divinos para destrucción. Vamos a orar. Gracias Señor por oportunidades diarias renovadas. Ayúdanos a aprovechar esta oportunidad. Que podamos aferrarnos a tu misericordia antes que enfrentarnos a tu justicia. Y que podamos vivir de tal manera que tu imagen sea restaurada. Y cuando tu reino sea restaurado definitivamente, podamos ser parte de una vida para siempre contigo. Bendice a nuestros queridos amigos, oramos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.